En América Latina hay 64 áreas metropolitanas con más de un millón de habitantes y el dato interesante es que más de la mitad ya tienen algún tipo de organización metropolitana como el Valle de Aburrá, por ejemplo, que sin dudas es uno de los líderes en este sentido. Así que diría que estamos un poquito retrasados en general en términos regionales de lo que viene pasando en el mundo, pero que ya ha iniciado el proceso y que hay casos de los cuales aprender y compartir. El caso de Medellín, el caso de Guadalajara, es un caso interesante. El caso de Salvador, muchos de los que nos acompañan en la reunión de hoy son casos que por distintas aristas, por distintos motivos, vale la pena tener en cuenta y pueden inspirar a otras áreas metropolitanas que están comenzando a formarse. La experiencia del área metropolitana de la Valle de Aburrá para nosotros es muy inspiradora, es uno de nuestros miembros en Latinoamérica que nos inspira, porque tiene ejemplos concretos de servicios y políticas públicas implementados a escala metropolitana. Y también nos sirve como una fuente de datos a escala metropolitana y de información a escala metropolitana, que es justamente lo que estamos buscando ahora con esta iniciativa del Estado Global de las Metrópolis. Intentar entender cómo es el fenómeno de metropolización en el mundo, cómo se gobierna todo esto, cómo se gestiona y cómo se coordina para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida independiente de dónde en el territorio esté ubicada, sobre todo en los movimientos pendulares que hace en su día a día, en su cotidiano, y que tenga acceso. El transporte es muy emblemático para esto, pero va mucho más allá de esto. Hay servicios sociales, servicios de salud, servicios de educación y sostenibilidad medioambiental, que es fundamental tener esa perspectiva metropolitana en cuenta.